El saludo se va, hasta Mazatlán, Villa de Flores, Promociones Velasco, Tropical Malmeras Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer, quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer, quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una periroga? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será bonita o será periota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será plaquita o será gordota? Cómo será no lo sé, cómo será no lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies, que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Y en Gopla de Jiménez, producciones Angelito Escucha qué sabor, Tropical Palmeiras Y nos vamos, hasta la hermosa capital oaxaqueña Jorge Ramírez y Susana Martínez Y llegó el sabor Y en la ciudad de Puebla, así lo goza la familia Crisanto Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer Cómo será no lo sé, a quien le preguntaré Cómo será no lo sé, a quien le preguntaré Será una rubia o una peli roja Cómo será no lo sé, será chaparra o será grandota Cómo será no lo sé, será bonita o será periota Cómo será no lo sé, será flaquita o será gordota Cómo será no lo sé, cómo será no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Y el saludo se va Hasta lo más chilar, guautla Y esta carta Es para ti, mi amor Oye Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas Que no te dé a olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos Que no supimos dar Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Y en la ciudad de México Juan Velasco Y José Merino Y llegó el sabor Solo espero que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Y el saludo cordial Para Producciones Carvajal En San Miguel Guauzepe Yepa, yepa, yepa Solo espero Que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Y nos vamos Hasta San José de Nango Para la familia Carrera Especialmente Para el amigo Luis Carrera Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin par Rosa Valencia Mujer hermosa Cuerpo de Dios A mujer sin par Son tus cabelleras Tan esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Son tus cabelleras Tan esplendorosas Tus bellos ojos Me quieren matar Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Siempre ya no martines Y llegó el sabor Rosa Valencia Tú eres mi encanto Rosa Valencia Yo no te olvido Rosa Valencia Tú eres mi encanto Rosa Valencia Yo no te olvido No sé qué me pasa Cuando no te canto No sé qué me pasa Cuando no te miro No sé qué me pasa Cuando no te canto No sé qué me pasa Cuando no te miro Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Rosa Valencia Cuando tú bailas No deja de sonar Mi guitarra Y en la guitarrita perrona, Iván Moreno Revientalas chamaco, que yo las compro Dosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar Son tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar Dosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra Dosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra Tropical Palmeras Yo me imagino un marinero, que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena, en un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Solo, solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar Que tu tinajito ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar Que tu tinajito ya muy pronto volverá Cerca de mi casa, hay un camarindo Donde una calandria, con los unidos La calandria canta, con mucha alegría Para despertarme, al nacer el día Bajo está cantando, esa vetrillera Yo sigo rizando, a la primavera Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las cosas bonitas, con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar de que algún día, este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso, que me vas a disipar Por esa cara preciosa, y esa boca deliciosa Y tu coqueto mira Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo, que ya me quiero casar Y esto es, para ti, con mucho amor Oye Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte mamacita Si me voy, si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega adiós, ruega adiós, que muy pronto tenga que volver Ruega adiós, ruega adiós, que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soñó Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soñó Yo soy como el agua al río, que al río ha de regresar Presiento que el amor mío, nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soñó Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soñó Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar En tu tinajito ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar En tu tinajito ya muy pronto volverá Cerca de mi casa Hay un camarindo Hay un camarindo Donde una calandria Soy yo seguido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Cuando está cantando Esa ve brillera Yo simbolizando A la primavera Y esto sí Que es amor sincero Hoy como otro Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y pierdas tus palabras Y mi pensamiento Ay cariño Día con día más me voy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Mi alterno calor de velas Su roja boca besé Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz No hay pensado que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y que eran tus palabras Y mi pensamiento Ay cariño Día con día me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando ¿Quién será dueña de mi alma y dueña de mi querer? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una peridoca? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita o será bellota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies ¡Qué jefa! ¡Oye! Y en contra de Jiménez Producción es Angelito Si escucha qué sabor Tropical Palmeiras Y nos vamos Hasta la hermosa capital guajalqueña Jorge Ramírez Y Susana Martínez Y llegó el sabor Y en la ciudad de Puebla Así lo goza La familia Crisanto De Jepa Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Quien será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia, una peli roja? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra ¿O será granulota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será bonita o será peliota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia y que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Y el saludo se va, hasta lo machilarco a unidad Y esta carta, es para ti mi amor Oye Una carta, te mando de recuerdo Para que tú comprendas, que no te de olvidar Y que sepas, que todavía me acuerdo De los ardientes besos, que no supimos dar Una carta no más Una carta no más Y que diga, no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga, no te voy a olvidar Y en la ciudad de México Juan Velasco José Merino Llegó el sabor Solo espero, que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas, para saber que yo Sigo siendo, el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga, no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga, no te voy a olvidar Y el saludo cordial Para Producciones Carvajal En San Miguel Guautenpec ¡Yepa, yepa, yepa! Solo espero, que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas, para saber que yo Sigo siendo, el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que diga, no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga, no te voy a olvidar Y nos vamos Hasta San José de Nango Para la familia Carrera Especialmente Para el amigo Luis Carrera Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de Diosa, mujer sin pan Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de Diosa, mujer sin pan Con tus cabelleras tan esplendorosas Tus bellos ojos de querer matar Con tus cabelleras tan esplendorosas Tus bellos ojos de querer matar Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Perdida, no deja de sonar mi guitarra Y que en un martes Y llegó el sabor Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Y en la guitarrita se roma Iván Moreno Revientalas, chamaco, que yo las compro Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar Tus cabelleras tan esplendorosas, tus bellos ojos me quieren matar Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Tropical Palmeras Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Luna Tomina Luna Tomina de recuerdo para que tú comprendas que no te voy a olvidar y que sepas que todavía me acuerdo de los ardientes besos que no supimos dar una carta no más, una carta no más, y que diga no te voy a olvidar, una carta no más, una carta no más, y que diga no te voy a olvidar. No estás lejos, yo sé que estás muy lejos, pero de mi memoria no te voy a borrar, porque sabes que toda mi alegría y todo mi cariño viven en ti no más, una carta no más, una carta no más, y que diga no te voy a olvidar, una carta no más, una carta no más, y que diga no te voy a olvidar. Solo quiero que no seas tan ingrata y que tú me contestes para saber que yo sigo siendo el dueño de tu vida, el dueño de tus besos, el dueño de tu amor, una carta no más, una carta no más, y que diga no te voy a olvidar, una carta no más, una carta no más, y que te diga no te voy a olvidar. En una noche de cumbia, fue cuando yo la encontré, y al tierno calor de velas, su roja boca becé, yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer, pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver, pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver, ya no llores corazón, corazón no llores más, que en otra noche de cumbia ella quizá volverá, que en otra noche de cumbia ella quizá volverá. Música Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado, es contigo Todas las cosas bonitas, con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar de que algún día, este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disipar Música Ay cariño, como me estoy encariñando contigo, que ya te siento dueña de mis cosas, y te dan tus palabras y mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando, de tu figura recibí sus movimientos, Y de tu boca tus ardientes besos, de tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas, a cumplir con este amor, no me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos, si este amor lo hicimos libres, es porque amo lo que hicimos Música Comprendamos, y sigámonos amando Comprendamos, y sigámonos amando Comprendamos, y sigámonos amando En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensarme que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso que me vas a disipar Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pero tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Yo me imagino un marinero Que entiende siempre sus redes vacías Yo me imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda Que te pongas a llorar Que tu tinajito Ya que es pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya que es pronto volverá Cerca de mi casa Hay un camarito Donde una calandria Construyó su nido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al hacer el día Algo está cantando Esa bepillera Que simbolizando A la primavera Música Ay cariño Como me estoy encariando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Espera tus palabras en mi pensamiento Ay cariño Y algún día más me estoy acostumbrando De tu figura recibe su movimiento Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que te dicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero hoy por lo que te quiero y me siento tan dichoso que me vas a disculpar Con esa cara preciosa y esa boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo preciosa morena, ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Tienes una carita de aquel Cúñeca preciosa Pero por el rubor de tu risa eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero por el rubor de tu risa eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Dime voy Dime voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tenga que volver Que muy pronto tenga que volver Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Yo soy como el agua al río Que al río de regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Quiero tanto una ciudad Es tan grande y tan preciosa Me trae bonitos recuerdos Cuando yo la he visitado Que rodeada por su cerro De la silla y sierra madre Con su cola de caballo Y sus frutas de García Ponte reír Donde los crepúsculos Son tan lindos En sus bellas tardes Ponte reír Donde las mañanas Son tan preciosas Y tan cadenciosas Ponte reír La ciudad Y sin playas Y sin palmeras Y sin palmeras Y sin palmeras Y sin palmeras Ponte reír Ponte reír No te olvidaré Y te recordaré Y te recordaré Hasta que yo me muera No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera Esta tristeza mía Esta pena tan negra Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decía Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides El amor de tus amores El amor de tus amores Nunca hagas mal a nadie Para que nunca te lo hagas Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste De mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella Que alumbraba mi camino Es por eso que vivo Vagando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo Vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre Música 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 Yo me imagino Un marinero Que entiende siempre Sus redes vacías Música Yo me imagino Una sirena En un gran mar De ciudad Matamoros Música La sirena Viene hacia mí Voy a atraparla En mi red marinera Y me busca Para jugar Loca de brisa En la espuma Del mar La sirena Viene hacia mí Voy a atraparla En mi red marinera Y me busca Para jugar Loca de brisa En la espuma Del mar Música 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 Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tus tinajitos Ya pues pronto volverán Tinajita linda No te pongas a llorar Que tus tinajitos Ya pues pronto volverán Música Cerca de mi casa Hay un camarito Donde una calandria Construyó su nido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer en día Algo está cantando Esa bepillera Que te pongas a llorar A la primavera Música Ay cariño Como me estoy encariando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Espera tus palabras en mi pensamiento Ay cariño Y algún día más me estoy acostumbrando De tu figura recibes un movimiento Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Música Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas Tu roja boca besé Tu roja boca besé Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero hoy por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Con esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo Que ya me quiero casar Tienes una carita De ángel Cúñeca preciosa Pero por el rubor De tu risa Eres una diosa En tus cabellos Tienes mi cielo Un montón de rosas Pero por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Y me voy Y me voy Y recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tenga que volver Que muy pronto tenga que volver Ruega a Dios Ruega a Dios Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Quiero tanto una ciudad Es tan grande y tan preciosa Me trae bonitos recuerdos Cuando yo la he visitado Que rodeada por su cerro De la silla y sierra madre Con su cola de caballo Y sus frutas de García Ponte reír Donde los crepúsculos Son tan lindos En sus bellas tardes Ponte reír Donde las mañanas Son tan preciosas Y tan careciosas Ponte reír La ciudad Y sin playas Y sin palmeras Y sin palmeras Esta muy aquera Ponte reír No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Sincero Da cariño a tus hermanos Aunque estamos fingidos Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por el amor de mi madre ¡Gracias! 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 Cuando boceaba por el fondo del océano Pero moré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar, pedí su mano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses y ninguna novedad Pero cerquita de los trenes se enfermó de la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casa Con la cara de angelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casa Con la cara de angelito, pero cola de pescado Una mañana dos soltados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no viertes de dolores A la sirena me comía de desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar Cuando aparecen un sirenito justo al año de casa Con la cara de riquito, pero cola de pescado Vivo un sirenito justo al año de casa Con la cara de angelito, pero cola de pescado Vivo un sirenito justo al año de casa Vivo un sirenito justo al año de casa El saludo para todo México El saludo para Oaxaca, Monterrey, Puebla, Tlaxcala, Veracruz Allá para el Sirenito, el Coatzacoalco, Veracruz ¡Arriba Chucali! Y allá para Mexicali también ¡Ey! 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 Una mañana va a soltar los tiburones Me escondujeron a la puerta de mi espuno Si me escuchaba que no vierte de dolores A la sirena me contiene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron a fusilar Cuando aparecen mi sirena Y cuentan todas la verdad ¡Chismosa! Tuvimos un sirenito Ahora al año de calzado Con la cara de rito Pero sola de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de calzado Con la cara de angelito Pero sola de pescado Pero sola de pescado Y bien grandote Pero sola de pescado Y robusto Pero sola de pescado Pero sola de pescado Y bien bailador Pero sola de pescado Así como Tito Junco Veo con la defensa ¡Yepa! ¡Yepa! Perdóname mi amor Por ser tan guapo Por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial Que me ha convertido en sorprendido Que no me ha convertido en sorpreso sexual Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname, perdóname mía Perdóname, perdóname mía Sí, señor Para todos aquellos guapazotes que nos acompañan Sí, señor Para Morjito, otro guapo marocazo Para Morjito, sí, señor Para mi compadre Samaya, Julio Rubio Puro guapo, sí, señor, como dos Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis planteles Perdóname, mi amor Por ser tan guapo Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que decir Las mujeres me seducen en la boca Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname, mi amor 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 No ha sido cuando me besan Ha sido cuando me abrazan Me siento tan infeliz Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me va a disfrutar Por esa gana preciosa Por esa gana preciosa Y esa cosa es deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgullosa Pero realmente es tan celoso Que ella me quiero casar ¡Báile letrito, baile! Contigo, vintegra de mi alma La magia no lo casar Contigo, preciosa, morita Ella te da la magia no lo casar Contigo, mi vida, mi cielo Ella te da la magia no lo casar Contigo cariño, cariño Con esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tú tengo que tomar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo Que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño Que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi güera Que ya me quiero casar Contigo cariño, mi cielo Que ya me quiero casar Te ya me quiero casar Te ya me quiero casar Sabroso, el conjunto Costa Azul Báilale Kike, báilale Kike Jiménez Ahora que siento que ya estoy cansando Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Oye abogado, quiero que me escuches Y estoy acabando Y este es tanto amor Quiero que entiendas Y ahora en esta ofrenda Que es mi reverencia Que voy a dejar Claro, los hombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción Asunción le dejo aquí en mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrancos para Concepción A Teresa toda, todas mis fristezas A la piel de Cristia todas mis caricias Y a la cruel amparo Nada por impien Y en mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y en mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y en mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejar las a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor mamacita chula Quiero que entiendas y a la vez Comprendas es mi generencia que voy a dejar Planos los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí en mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para concepción La Teresa toda, todas mis tristezas A la piel le dice a todas mis caricias Y al ancro el amparo nada por ir fiel En mi testamento que ahora formule Y vas a dejar las a todas contentas En mi testamento que ahora formule Y vas a dejar las a todas sonriendo En mi testamento que ahora formule Y vas a dejar las a todas gozando En mi testamento que ahora formule Y vas a dejar las a todas contentas Y vas a dejar las a todas las a todas Y vas a dejar las a todas las a todas Y vas a dejar 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 las a todas ¡Así me lo costa azul! ¡Así me lo costa azul! Y vas a dejar que salto más contentas En mi testamento ahora formule Y voy a dejar que salto más contenta Y voy a dejar que salto más contenta Y vas a dejar que salto más contenta Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas cosas Con el testamento que ya se acabó ¡Alega, ladies! ¡Epa! ¡Así me rotito, junco! A todos los que se conectaron Un abrazo y un beso de todos nosotros De todo el Costa Azul ¡Gracias por todo! Y nos vemos próximamente, primero Dios En el encuentro ¡Sí! Hoy en el río, no Hay una linda región Hoy en el río, no Hay una linda región Con un pueblito que lleva Muy dentro del corazón Con un poquito que llevo Muy dentro del corazón Y me mató monos querido Nunca te voy a olvidar Y me mató monos en mi alma Nunca te voy a olvidar Y nací sobre tus sueños Nunca te voy a olvidar Y me crié sobre tus labios Nunca te voy a olvidar Mi mató monos querido Nunca te voy a olvidar Mi mató monos en mi alma Nunca te voy a olvidar ¡Ey! ¡Epa! ¡Oye! ¡Epa! 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 Son temas amoros queridos Nunca te voy a olvidar ¡Yeah! Se despide de ustedes El Conjunto Costa Azul En los teclados de Córdoba, Veracruz, Lauro López Teclados sintetizadores En los teclados de Córdoba, Veracruz En los teclados, Veracruz En los teclados, Veracruz En los teclados, Veracruz En los teclados, Veracruz De Encarnación Darías Jalisco, mi nombre, Enrique Jiménez Muy amables, gracias por haberse comunicado Por haberse conectado Los esperamos Y nos vamos a encontrar próximamente Gracias a Dios por este día Saludos a todos ustedes Cuídense mucho Los queremos a toda la producción de Titanium TV Un saludo, un abrazo Gracias por todo Esto fue el auténtico Costa Azul de Rigo Tobar Director musical Rigo Tobar Hey, 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 hey No te amaron querido nunca te voy a olvidar No te amaron querido nunca te voy a olvidar Y nunca te voy a olvidar Mata monos de mi alma, nunca te podré olvidar El Toto Conjunto, Costa Azul, Regoto A Saludos a todos los que se están conectando No que no, ibas a llorar por ti Cuando estuviera lejos de ti No que no, ibas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás, pensando en los momentos rato De aquel amor que te di Llorarás, y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo aquí Llorarás, y sufrirás, pensando en mí Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás, y sufrirás, pensando en mí Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré ¡Viva! 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 Recordarás, pensando en que no volveré La de sabroso caminao, cuando en la calle va sonriendo La de sabroso caminao, cuando en la calle va sonriendo Todos los chavos van siguiendo, pues lleva un lindo coqueteao Todos los chavos van siguiendo, pues lleva un lindo coqueteao Siente muy bien si alguien la acosa, ella un poquito se acelera Siente muy bien si alguien la acosa, ella un poquito se acelera Y el movimiento de cadera, ella se mira más hermosa Y el movimiento de cadera, ella se mira más hermosa Caminando va, caminando va, aunque no quiera la tengo que alcanzar Aunque no quiera la tengo que alcanzar Seguimos, porque este es tu ritmo La de sabroso caminao, cuando en la calle va sonriendo La de sabroso caminao, cuando en la calle va sonriendo Todos los chavos van siguiendo, pues lleva un lindo coqueteao Todos los chavos van siguiendo, pues lleva un lindo coqueteao Siente muy bien si alguien la acosa, ella un poquito se acelera Siente muy bien si alguien la acosa, ella un poquito se acelera Y el movimiento de cadera, ella se mira más hermosa Y el movimiento de cadera, ella se mira más hermosa Caminando va, caminando va, aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va, aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va, aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va, aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va, aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va, aunque no quiera la tengo que alcanzar Caminando va, caminando va, aunque no quiera la tengo que alcanzar Y les contaré lo que me pasó con una mujer interesada Me dices que tú me quieres, me dices que tú me adoras Que por mi amor tú te mueres, que si no estoy tú me lloras Ayer ni me saludabas, hoy por mi te desbaratas Me ofreces todo por nada, te me pones embarata Yo presiento, yo presiento Que tú lo que quieres es la pachocha Que tú lo que buscas es la pachocha Que tú lo que quieres es la pachocha Que tú lo que buscas es la pachocha Pero mira nada más lo que quería, condenada Y de esas hay muchas Cuídate, cuídate Ayer te invitaba al cine, y tú que ni me pelabas Hoy me dices que me quieres, que por mi tú andas clavada Ayer hasta te asustabas, hoy me dices que soy guapo Que no me cambias por nada, que yo soy tu mero taco Yo presiento, yo presiento Que tú lo que quieres es el mundo Que tú lo que quieres es la pachocha Que tú lo que buscas es la pachocha que tu lo que quieres en la pachocha que tu lo que buscas en la pachocha que tu lo que quieres en la pachocha Que tú lo que buscas es la pachocha Y lo bueno que me desafané a tiempo Y lo bueno que me desafané a tiempo Y lo bueno que me desafané a tiempo Y con saborcito Y lo bueno que me desafané a tiempo Oye mi hermano que se va para el corral Oye mi hermano que se va para el potero Oye mi hermano se lo llevan los guateros Oye mi hermano se lo llevan los rateros Y lo bueno que me desafané a tiempo Si se pierde la vaca Si se pierde la vaca Si se pierde la vaca Oye mi hermano se lo llevan los guateros Oye mi hermano se lo llevan los guateros Oye mi hermano se lo llevan los guateros Oye mi hermano se lo llevan los guateros